Hola, bienvenido al taller de acondicionamiento físico. Yo soy Carla Cornejo, soy profesora de educación física, especialista en acondicionamiento físico y te doy la bienvenida a nuestro taller. La sesión de hoy contará de calentamiento, un pequeño test para ver cómo nos encontramos y una pequeña sesión de fuerza-resistencia. Espero que les guste. Aquí va la clase de hoy. Prepárate. El calentamiento consta de 6 ejercicios de 30 segundos cada uno por 10 segundos de descanso entre ejercicios. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, go. 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 3, 1, go. 3, 1, go. 3, 1, go. 4, 1, go. 4, 1, go. 4, 1, go. 5, 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 1, go. 6, 1, go. 5, 1, go. ¡Suscríbete al canal! 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 vuelve a calmar tu pulso, si te sientes muy agitado es porque lo hiciste muy rápido, trata de ir a tu ritmo, listo, no es necesario que en 30 segundos hagamos 30 repeticiones, lento, recuerda que estamos comenzando, todo esto es para ver como nos sentimos, si nos duelen los bracitos sentimos apretados, elongamos, estiramos los cuádriceps, tomamos el empeine y llevamos atrás por 5-8 segundos, pero todo el tiempo desde ahora relájate, todo el tiempo del minuto 30 debes relajarte, inhalar, exhalar, tomar agüita, buscar una toalla si sudas tanto como yo y prepararte para la segunda serie, estamos listas, listos, preparados, vamos a comenzar la segunda serie ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se olviden de respirar entre ejercicios, no hagan los ejercicios sin respirar, respira, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, sin olvidarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Un aplauso para ustedes! Esta ha sido la primera clase de acondicionamiento físico! Espero que les haya gustado ¡Y nos vemos en la próxima sesión! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!